¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Ori y Gabo! El día de hoy haremos un reto. El reto se trata de una caja misteriosa que tenemos que taparnos los ojos y averiguar qué es eso lo que está dentro de la caja misteriosa. ¡Sin saberlo! ¿Estás listo Gabo? ¡Sí! ¡Pues lo metemos! Hagamos piedra, papel o tijera. Quien gane el primero comisará y quien pierda será el último. Ok. Piedra, papel o tijera. Le gane primero que aparezca la caja. ¡Listo! Pues, primero yo comisará. Hola. Le toca a Oriana, la voy a ayudar. Una pieza, una pieza, una pieza. Una pieza, una pieza... Una pieza, una pieza, una pieza. ¡Orejas! ¡Un pulquiagudas, un rabo! ¡Un rabo! ¡Buenos rabos! ¡Un rabo de gato, un hijo! Vamos a quitarle algo que yo voy Chicos, ya se estuvo en el agua Te ayudaré un poquito Ok ¡Ah! ¡Un globo! ¡Cuidado que yo voy a hacer! ¡Aquí! ¡Mira ¿Sandía? Sí Ok Es una sandía Parece que es un plazo de sandía chicos ¡Cuidado que te va a morder! ¡Cuidado que te va a morder! ¡Que te va a morder! ¡Cuidado que te va a morder! ¡Ay que sonido monjo! ¡Acertaste! ¡No, no lo saques, no lo saques! ¡Buena! ¡Sí! ¡Dos a dos! ¡Es tu torna querida! ¡Mete tu mano por ahí! ¡Cuidado que te va a morder! ¡Y te va a... ¡Y te va a... ¡Y te va a rentar el brazo! ¿Es mi lamparita de conejo? Sí Creo que se pintan las orejas en mono Ok ¡Acertaste! ¿Acerté? ¡Sí! ¡Acerté! ¡Yoohoo! ¡Mi turno! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Cuidado que te va a morder! ¡Es un cocodrilo! ¡Ahhh! ¡Qué precioso! ¡Ah! ¡Un pan! ¡Nada! ¡Me lo quiero comer! ¡Pan! ¡Dámonos! ¡Pami! 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 ¡Pamela! 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 No entendió la verdad ¡Acertaste! ¡Ah! ¡Sí! ¡En mano! ¡Acerté! ¿Perdad que voy a salir desde aquí? Bueno, cuenten cuál ganó Bueno, al final del vídeo Vamos a contar cuál ganó y cuál perdió pero pero vamos empatados así que no sabemos qué sorpresas nos pueden esperar ¡Comeremos! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Sí! ¿Listo? 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 ¡Cuidado! ¡Es una... ¡Lacurón! ¡Es una... ¡Lacurón! ¿Listo? A veces vamos a ver el pelo la manzana ¡Ah! ¡Ay! ¡Acertaste! ¡Acertaste! ¿Qué? Yo pensé que no ¿Acertaste? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves por aquí? A ver, a ver ¿Cuántos son de mi cabal? ¡Bola! ¡Ay! ¡Ay abuelita! ¡Ay abuelita! ¡Ay "'abuela' ¡Ay! ¡Ay abuelita' ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Voy a comer la sandía? Sí Sí, mucho me gusta Chicos, miren la sorpresa que me dio Después de todo, nosotros queríamos la sandía Pero los niños somos nuestro querido amor Bueno chicos, hasta aquel video de hoy No olvides, no olvides suscribiros y compartirlo con todos sus amigos Y darle muchos likes ¡Nos vemos! Es la luz de los ojos Chicos, si quieren que hagamos un video de Bula Escriban en los comentarios y darle muchos likes Y así podemos saber si quieren que hagamos un video de Bula de Nieve ¡Nos vemos hasta el próximo video! ¡Adiós!